¡Qué cosa por Dios! Si sale el pandemión, no lo sale niña de abajo Que quiere calmar la piel, si le duele, ¡qué carajo! Si sale el pandemión, no la viejita de arriba Que si tiene mucho miedo, usted y mucho son la prima ¿Qué pandemión tan grande, hombre? ¿Pandemión qué? ¡Mión! ¡Pandemión, hombre! Hay vacunas dolorosas que lo dejan hasta sonso Y lo ponen medio raro como a mi compadre Alfonso Estaba con la muchacha bien en jeringa blandita Le aplico la moderna y suave la chosadita ¡Ay, ay, ay, Edwin! ¡Ay, estoy mamado con este tapabocas! Hay vacunas placenteras como le gusta a Rosita La pone toda risada, lo mismo que a Marielita Si sale el pandemión, no lo sale niña de abajo Que quiere calmar la piel, si le duele, ¡qué carajo! Si sale el pandemión, no la viejita de arriba Que si tiene mucho miedo, usted y mucho son la prima ¡Saludos para Alfonso y Rosita! Si sale el pandemión, no la saldría de abajo Que quiere calmar la piel, si le duele, ¡qué carajo! Si sale el pandemión, no la viejita de arriba Que si tiene mucho miedo, usted y mucho son la prima